¿Por qué no me patrocinas el certamen? Deja ya de hablar por radio y ponme tu atención Que voy a conquistar cuando me pregunten qué haces Comprendo tus delitos de persecución ¿Y dónde vamos a meter todos esos solares? No se me molestó otra vez, sacarle un susto Tengo todo lo necesario para mi vida Si nos cogen quiero un abogado como el tuyo Viene a casa, es hora de acelerar ¿Y dónde vamos a meter todos esos solares? ¿Dónde vamos a meter todos esos solares? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.